Muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida al doctor Rodolfo de la Guardia García. Si me lo permite, haré una breve síntesis de su currículum, porque de lo contrario, me tomaría demasiado tiempo. El doctor Rodolfo de la Guardia fue fiscal especial para asuntos legales internacionales en la Procuraduría General de la República. Fue director general de Interpol México. Fue elegido por votación internacional como vocal ejecutivo de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol para el continente americano, entre otros cargos públicos. Actualmente se dedica al litigio en materia penal, es experto en el sistema de justicia acusatorio adversarial, experto en extradición internacional, es autor del libro El Sistema Penal Adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. Estimado Rodolfo, te doy la bienvenida. Quiero darle las gracias a nuestro amigo en común Carlos Riquelme, que nos hizo favor de presentarnos y que hizo posible que el día de hoy tuviéramos esta sesión. De manera introductoria, únicamente quiero comentar para dejar al experto ilustrarnos que este es uno de los temas más técnicos y complejos que pueden llegar al escritorio de un penalista. La extradición, sin duda, es una materia poco explorada por su elevado grado de tecnicidad y del mismo modo, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también constituye un reto técnico para nosotros los penalistas. La ley de extradición internacional, en su artículo 6, fracción primera, establece el principio de doble incriminación. Esto implica que el hecho sea punible en la legislación de ambos estados como un requisito sine qua non para que se pueda autorizar la extradición. Y, finalmente, como parte de mi introducción, quiero comentar que el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en la ciudad de Palermo, Italia, establece también este principio de doble incriminación y entre los delitos extraditables en términos de la Convención de Palermo, se encuentra el delito de blanqueo de capitales. Te quiero dejar con una pregunta, mi estimado Rodolfo, comentar que el 14 de marzo de 2014 fue reformado el artículo 400 bis del Código Penal Federal, con el fin de dar cumplimiento a una solicitud derivada de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional en el año 2008. Con motivo de esta reforma, se suprimió de la redacción típica el elemento subjetivo específico con la finalidad de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de los recursos. Mi pregunta, y no es necesario que la contestes en este momento, si deseas hacerlo una vez que concluya tu exposición, es qué repercusiones puede tener esta reforma de 2014 en materia de extradición, precisamente a la luz del principio de doble incriminación. consejo el uso de la palabra, estimado Rodolfo, y te agradezco de antemano que hayas aceptado la invitación. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, no sólo a la comisión por la invitación, sino por albergarme con este tema que sí ya adelantabas tú, es importante en este procedimiento. Saludo a todos mis queridos amigos de la comisión y los invitados de otras comisiones que me arropan en esta en esta plática, en este conversatorio el día de hoy. Efectivamente, Gerardo, déjame dar respuesta, si es que sea viable, al final, porque tal vez con motivo de lo que pudiera yo compartir, la respuesta se va a ir dando sola, atendiendo a los a las premisas que pueda yo estar diciendo esta tarde. Podríamos platicar mucho de extradición y podíamos ir desde las bases y los antecedentes históricos, pero la verdad es que a ustedes que son expertos en el procedimiento penal y muy especializados en esta hipótesis fáctica del cuatrocientos bis, me parece que perdería yo el tiempo hablándoles de un tema que ustedes ya conocen a la perfección. Me gustaría adentrarme, si ustedes me lo permiten, muy específicamente a tres o cuatro principios del procedimiento de extradición, ir directamente a la doble incriminación. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se interpreta por los operadores jurisdiccionales? Pero sobre todo, ¿cómo se acredita a través del sistema convencional que México tiene suscrito con el concierto mundial en materia de extradición? México sostiene una relación extradicional internacional a través de convenios, convenios bilaterales, convenios multilaterales. A partir de esta lógica y basados principalmente en el principio de reciprocidad internacional, México al suscribir estos estos instrumentos lo que hace es generar un ejercicio de confianza con el Estado contraparte para poderse entregar ya sea a probables responsables de la comisión de un evento con apariencia de delito o dos a personas que hayan sido sentenciadas, que hayan sido sentenciadas en esa lógica. Así pues, así pues, a partir, dice mi querido José Luis que no está oyendo, no sé si me estoy oyendo. Sí, se escucha Rodolfo. Entonces yo creo que Pepe, por ahí es un tema ahí de tu de tu bocina, pero continuamos. En esa lógica, en esa lógica, a partir de esta dualidad de la relación a través de convenios bilaterales y multilaterales, también habría que sugerir, que sostener que México, pues, no tiene tratado de extradición con todos los países que integran el orden. Consecuencia tal, México se herió una ley de extradición internacional a través de lo que pretende ser una ley reglamentaria del ciento diecinueve constitucional. Recordemos que la extradición no es en estricto sentido derecho penal, así lo ha dicho la primera sala de la corte y el pleno también, y como consecuencia esta ley de extradición internacional lo que hace regular esta suerte de la porción del ciento diecinueve del código, perdón, de la constitución política de los Estados Unidos México. Así que entonces, como primera idea, tendríamos que llegar a una meridiana conclusión, tal vez muy adelantada, que es que México sostiene la relación, su relación extradicional en materia de repatriación de prófugos de la justicia, ya sea a nivel de probabilidad de comisión de un evento con apariencia de delito o de para cumplir una sentencia condenatoria a través de estos elementos tratados internacionales o ante su ausencia a través de la ley de extradición internacional o sujetándose a las leyes de extradición de los países requeridos por México. Esto no es menor, no es menor porque el principio de doble incriminación va hacia ese camino. El principio de doble incriminación, ya lo dijiste Gerardo, lo dijiste con mucha certeza, es una, es un principio y yo diría un derecho humano del extradendus que se acoge en el nula pena sin el eje, es decir, no puede haber castigo si no, si no hay una ley previa. Y esto lo que implica a nivel nacional y a nivel internacional es que los países que tienen una relación en materia de extradición tienen que garantizar que la entrega de una persona sea sobre hechos típicos, típicos en la lógica ahora de nuestro sistema, de nuestro estándar probatorio, ahorita platicamos muy breve de ello, o típicos atendiendo al estándar probatorio extranjero, probable cause y otras circunstancias que se generan en el sistema anglosajón o de probabilidad como se da en la ley de extradición pasiva española. Así pues, la doble incriminación es un principio que se erige como sostengo yo, como un derecho humano del extradendus, a no ser entregado simplemente con la mención de ser buscado, sino con este ejercicio menor a la tipicidad para poder justificar que los hechos cometidos en la jurisdicción original son de encuadre, para utilizar el concepto que utiliza la primera sala de la corte, que son de encuadre en el territorio extranjero. Ahora, si eso es lo que implica y eso es lo que significa el principio de doble incriminación conceptualmente establecido como el hecho de que exista identidad, identidad y probabilidad de justicia, 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 licenciación de la, del hecho con apariencia de delito, tanto en México como en el extranjero, podría entonces avanzar a una segunda idea. La segunda idea es que México, evidentemente, al tener una relación internacional con países en vía paralela, tiene y sostiene una extradición activa y una extradición activa, pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que México solicita extradiciones al extranjero como a México le solicitan extradiciones. Estamos ante la presencia de una extradición activa cuando México requiere a cualquier país del orbe la extradición de un prófugo de su justicia. En cambio, estamos en una extradición pasiva cuando a México le requieren la entrega de un fugitivo que se encuentra alojado en nuestro territorio nacional como consecuencia de existir un mandamiento, una forma de conducción en el extranjero. Este segundo elemento, que es casi de sentido común y muy entendible, muy primario, también tiene un efecto importante en la doble incriminación. Y este efecto es el hecho de cómo, cómo se va a cumplir la doble incriminación. Y entonces aquí es donde ya elevamos un poco el contexto de la plática para términos tan especializados como encuadre, como causa probable, como estándar probatorio, como apariencia de un evento delictivo, probabilidad en su participación. ¿Por qué? Porque uno será el estándar probatorio y la doble incriminación que se tenga en una extradición activa y uno diverso al que se tenga en una extradición pasiva. Me voy a explicar. Si México requiere la extradición a cualquier país de Lorre, evidentemente está obligado a cumplir, a cumplir el contenido del tratado internacional, si es que lo tiene suscrito. Dijimos y reiteramos, si no hay tratado de extradición, como consecuencia, habrá necesidad de ceñirse al principio de reciprocidad y eventualmente a cumplir con los requisitos de la ley interna extranjera. Supongamos que México pide una extradición a los Estados Unidos. Bueno, entonces, en el caso hipotético del 400 bis, que existe una forma de conducción, una orden de aprehensión con motivo de la de la existencia de una carpeta, del indicio razonado, 141, 140 del Código Nacional de Procesamientos Penales, pueda justificarse este libramiento a través también del requisito de la cautela. Un requisito no menor, pero que ahí se ha quedado ya en el legislador. A partir de ahí, la doble incriminación implicará que el gobierno mexicano, que el gobierno mexicano pueda, a través de dos elementos fundamentales, poder cubrir la doble incriminación. Primero, en la narrativa de los hechos. Esto no, esto es muy importante, porque cuando el gobierno mexicano presenta a través de una nota la solicitud para extraditar a alguien, por ejemplo, de los Estados Unidos, por alguno de los verbos rectores del 400 bis del Código Penal Federal, al existir una una orden de aprehensión, luego las redacciones son farragosas y no permiten generar una un conocimiento mínimo de los hechos realmente que son materia del reproche a nivel de probabilidad por el contenido de la forma de conducción. Entonces, la circunstancia aquí es que en este primer paso, el gobierno mexicano tendrá que justificar a través de una narrativa los hechos, ¿Cuáles? Los que fueron motivo, los que fueron motivo de esa audiencia privada ante el juez de control para que se librase la orden de aprehensión. No otros, no pueden en el escritorio de la de la Fiscalía General de la República, en el área internacional, sumar otros elementos, otra narrativa, tendrá que ser aquella, aquella que el fiscal en audiencia privada o a través de sistema por escrito, le haya dicho al juez de control para que se librase la orden de aprehensión. Consecuencia de ello implicará que la el digamos que el primer rasero del gobierno del Estado mexicano va a ser proponer, pero sin salirse del contenido de la teoría del caso ministerial, en su corriente fáctica, cuáles son los hechos por los cuales se libró la orden de aprehensión en cuanto al evento con apariencia y la probabilidad de que la persona haya participado en él. Este es un primer elemento. Sin embargo, en 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 sistemas, por ejemplo, como el que México sostiene extradicional con los Estados Unidos de América, fundamentalmente a través de lo que se conoce como el sistema extradicional de corta anglosajón, nos 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 remite al artículo tres del tratado de extradición México-Estados Unidos y nos dice, bueno, a ver, no solamente es suficiente que tú produzcas una nota diplomática, sino que envíes las pruebas, dice el artículo tres del tratado México-Estados Unidos, que envíes las pruebas necesarias, incluso advierte ese mismo instrumento bilateral para que proceda a la extradición. Y entonces ya tenemos una conjunción de dos elementos. Los hechos que están en la nota diplomática, aquellos que deben de guardar congruencia con la orden de aprehensión y la orden de aprehensión guardar congruencia con la audiencia privada que se obtuvo esta forma de conducción y las pruebas. Habla, habla de pruebas, habla de pruebas y se aparta del contexto de datos, habla de pruebas porque el procedimiento de extradición al no ser un tema de derecho penal, a ser un tema de derecho administrativo en el pase judicial mixta, lo que implica es que se envíen la la evidencia suficiente para justificar la doble incriminación. Esto que significa en una extradición activa que México, además de propiciar los hechos que están insertos en la nota diplomática, tendrá que producir la prueba para poder justificar que, por ejemplo, una persona pudo haber participado, por lo menos a nivel de probabilidad, en un evento, en cualquiera de los verbos rectores del 400 bis del Código Penal Federal. Y eso es lo que se llama sistema anglosajón. Las extradiciones tramitadas bajo el sistema anglosajón, lo que hacen es la necesidad de requerirse prueba. Tenemos otro sistema en contrapartida, el sistema continental de extradición. Este, por ejemplo, lo conocemos con España. Y esto es muy importante puntualizarlo, porque con España, con Italia, que son los ejemplos más certeros para explicar el sistema continental de extradición, implica que México y esos países se obligaron a producir extradiciones sin envío de prueba. Es decir, simple y sencillamente a través de ciertos requisitos formales, de cierta documentación mínima, la existencia de una orden de aprehensión, la existencia de ciertas disposiciones legales, desde luego, la corroborar que la persona es la misma, y todo este tipo de circunstancias que permiten establecer a partir de un principio formal. Y podríamos pensar, algunos de los que estemos en esta sala, decirle, bueno, y entonces, ¿cómo opera la doble incriminación? La ver, el hecho de que existan extradiciones a través del sistema continental, no significa, no significa que se excluya o se, se excluya el principio de doble incriminación. El principio de doble incriminación se va a mantener en todas las relaciones extradicionales de México con el hombre. Nada más que aquí, en este ejercicio del sistema, del sistema continental, cuando no pides prueba, evidentemente, el ejercicio de encuadre, por ejemplo, en España, va a ser a través solamente del, el análisis de los hechos. Dijimos, a ver, México tiene, y recapitulo, México tiene dos formas de solicitar y recibir solicitudes de extradición. Una, los, el sistema anglosajón se caracteriza a través de aquellos tratados de extradición que México tiene firmados, donde se requiere prueba, además del trámite diplomático. En tal circunstancia, la doble incriminación, es decir, este principio que obliga a que los hechos sean punibles o sean de encuadre, no quiero utilizar la palabra típicos, porque la primera sala ya dijo que no hay tipicidad en este primer momento, pero que los hechos sean de encuadre, tanto en México como en el extranjero. Y entonces, cuando estamos en, en la circunstancia de un sistema anglosajón, un sistema extradicional, por ejemplo, decíamos, con los Estados Unidos de América, hablamos de un ejercicio de causa probable. Ahorita, ahorita explicaremos qué se entiende por causa probable. Sin embargo, y y tenemos en este, en este, en este elemento dos momentos. ¿Cómo va a encontrar, cómo va a encontrar este encuadre o este ejercicio menor de tipicidad el estado extranjero, la corte de magistrados, la corte de distrito en los Estados Unidos, en el ejemplo que estamos siguiendo, pues, a través de la narrativa de los hechos, sumada a las pruebas que haya mandado el gobierno mexicano. Y a partir de ahí, entonces, el, la labor de la defensa, en esa corte extradicional extranjera, a través del apoyo del del profesional mexicano, va a ser no justificar que no hay, no, que no hay evento con apariencia de delito en México, sino que no hay encuadre a la luz del del de la ley, en particular del artículo mil novecientos cincuenta, del artículo mil novecientos cincuenta y seis del código del US Code, título dieciocho, parte uno, es decir, el el ejercicio o el estándar de prueba probatorio va a ser decirle a la corte, estos hechos que México envió, con las pruebas que envió, no serían típicos, no serían de encuadre, no hay causa probable en los Estados Unidos. Ese es, ese es el punto, y ese es, y ese es el ejercicio de doble incriminación. En el sistema continental, como no se mandan pruebas, podríamos decir, bueno, entonces no hay doble incriminación. No, claro que hay doble incriminación. Sigue habiendo esta obligación de doble incriminación, solamente que a la luz de que no se envía prueba por el Estado mexicano, lo que es, lo que se sugiere, o lo que se obliga a través de la, por ejemplo, en la circunstancia de España, en la ley de extradición pasiva, lo que se genera es la doble incriminación a partir de los hechos. Por eso yo al principio de, de, de esta, de esta interesante sesión era cuál es la importancia de la narrativa de los hechos que se contienen en una nota diplomática. Dijimos, esos hechos tienen que ser congruentes con la forma de conducción, con la orden de aprehensión, tienen que ser congruentes con la audiencia privada, y no pueden, en mi opinión, mejorarse, adicionarse, incluso interpretarse, interpretarse con elementos adicionales que pudieran salir de un escritorio administrativo de la fiscalía o de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea en su área jurídica o en la embajada que estuviera elaborando la nota. ¿Por qué? Porque eso implicaría también un ejercicio de defensa. Me están, me están solicitando una extradición por hechos que no fueron sometidos a la, al control judicial para librar una forma de conducir. Ahora, en extradición activa, México está comprometido, evidentemente, a propiciar estos hechos. Pero en muchas ocasiones esos hechos no son materia de causa probable. No son materia de causa probable porque esos hechos, cuando se analizan en la, en el área internacional del Departamento de Justicia, se llega a la conclusión de que no son delitos o no son conductas extraditarias, que implica no hay doble incriminación. Esto, llegan a la conclusión los fiscales americanos, esto aquí no sería perseguible. Esto aquí sería una, una circunstancia menor o incluso sería una, un tema de naturaleza administrativa. Y entonces es cuando a nosotros como profesionales mexicanos nos obligamos a estudiar y escudriñar qué es la causa probable. Un término, un término que si, que si se me pregunta, podría yo decir que tiene cierta similitud con el ejercicio del tres dieciséis fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la extracción del indicio razonado a la luz del Código Nacional de que hay un evento con apariencia de delito y la probabilidad de que una persona haya participado en él. Respecto a la causa probable, ¿Vale? En Estados Unidos versus BIP y Estados Unidos versus King Hong. Se llegó a la conclusión, estas son sentencias del primer circuito de los Estados Unidos, primero y octavo circuitos en los Estados Unidos de América, se llegó a conceptualizar qué es la causa probable. Y es, y este, este concepto de causa probable se llegó a una interpretación judicial en el sentido de que era un sentido común, era la aplicación del sentido común a través de máximas de la experiencia para establecer que un hecho podía ser delictivo y que una persona participó en esto. Esto no es más que nuestro estándar probatorio del tres dieciséis fracción tercera. Y por eso me parece tan interesante el contexto de causa probable a la luz, a la luz del principio de doble incriminación. No puede subsistir uno sin el otro. Si la doble incriminación es precisamente la obligación, la obligación de que los hechos sean de encuadre, sean típicos, sean, generen doble punibilidad, pues es evidente que entonces tendremos que ir y nos obligamos a conocer los estándares probatorios. Estándar probatorio que nos obliga a racionalizar la causa probable. Y esta causa probable no está más que definida judicialmente en los Estados Unidos, por hacer un sistema adversarial de precedentes, y establece precisamente la suficiencia de la causa racionalizada. Es decir, alejando las circunstancias del punto, de los puntos que pudieran contaminar el raciocinio del magistrado, tiene que decir, en materia de extradición, los hechos que me está produciendo el fiscal americano a través de una fideivi, una declaración jurada, que hace propia la nota diplomática de México, donde me dice que esta persona que tengo sentada aquí en mi sala de oralidad, cometió o pudo haber cometido a nivel de probabilidad un hecho con apariencia de delito, en México del 400 bis, en los Estados Unidos, del de lo que dijimos que es el título 18, parte primera, capítulo 95, el artículo 1956 del Joe Scott, es, existe probabilidad de mérito racionalizado para que esa persona pudiera generar, pudiera haber cometido el delito o no. La literatura anglosajona dice, evidentemente que este estándar probatoria no es más allá de duda razonable, eso lo entendemos perfectamente bien. El contexto es que dice, es común pre-hearing, dicen la literatura americana, dicen, el estándar probatorio en materia de extradición en los Estados Unidos es de pre-hearing, es decir, es de causa probable de de racionalizar el hecho, y de expulsar del raciocinio del juez o del magistrado, las posibilidades de que esa persona pudiera haber cometido un error, una culpa, haber sido negligente, y que necesariamente esa conclusión es típica. Esta causa probable tiene, evidentemente, en la, en lo que es el sistema anglosajón, tanto en los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, y en algunos otros países que, que contienen esta regla, implica principalmente el hecho de sostener y de encuadrar, y de encuadrar esta narrativa fáctica. Ahora, ahora, eh, ha habido una gran tentación por, eh, simplificar, si se me permite el término, e inclusive expulsar a la doble incriminación de la extradición. Dicen, bueno, si vamos a extraditar y estamos haciendo tratados, estamos haciendo convenios multilaterales, y nos tenemos confianza, ¿por qué razón tendríamos que haber doble incriminación? Simplemente creamos en el contenido de que el hecho es encuadrable, típico en el país requiriente, que a nosotros, como país requerido, no nos importa si es o no típico a la luz de nuestra, de nuestra legislación. Esto, en los años, en la primera década del año dos mil, hubo un movimiento muy fuerte en Europa, con motivo de la orden de extradición europea, donde querían quitar a la doble incriminación, simplemente sostener que si se generara una serie de listado. Es decir, no vamos a ver si los hechos son encuadrables en nuestro país, sino simplemente si está en un listado, si aparece ese delito, es, es, es extraditable a la luz de la orden de extradición europea. Afortunadamente, esta tendencia no fructificó, no fructificó porque Naciones Unidas, en su convenio de extradición modelo, sigue sosteniendo la necesidad de dar garantías al reclamado, de dar garantías al al extradición, en relación precisamente a este principio universal de nula pena sin el eje. Es decir, el estado requerido tiene no solamente la obligación, sino el derecho de examinar a la luz de su legislación, si los hechos que le está promoviendo el estado requeriente podrían ser o no típicos. Extradición activa. México solicita la entrega de una persona y en cuanto a la doble incriminación, tendría que generarse este punto específico de la causa probable en el ejemplo, en el ejemplo estadounidense, en el ejemplo español dijimos, también hay doble incriminación, sistema continental de extradición, no se manda a prueba, simplemente orden de aprehensión, disposiciones legales, identidad de la persona. Pero los hechos, los hechos que se insertan en la nota diplomática obligan, obligan a la audiencia nacional española, que es el tribunal especializado por competencia de delitos de alto impacto y en materia de extradición, los juzgados centrales de instrucción, a que a raíz de los hechos se puede establecer si hay un ejercicio de blanqueo de capitales o de un delito diverso. Entonces, creo que puedo ir avanzando, querido Gerardo, en el sentido de poder dar respuesta a tu pregunta, ¿cuál podría ser el impacto de esta reforma para dar cumplimiento al GAFI en cuanto al contexto de suprimir los elementos de finalidad de ocultar y los que referiste del 400 bis. Bueno, evidentemente, al no ser elementos de encuadre, al no ser elementos de encuadre, no podría ser, no podrían ser materia de doble incriminación. Porque aun cuanto los hechos, aun cuando los hechos pudieran sugerir esta naturaleza, esta, esta, este ejercicio, no podrían ser, no podrían ser materia de doble incriminación. Esto lo voy a explicar un poco más, más certero, ahora que hablemos de extradición pasiva. México recibe solicitudes de extradición. Estamos en la circunstancia de procedimientos de extradición pasiva. Ya vimos los activos, México requiere, ahora a México le requieren la entrega de un fugitivo. En esa lógica, entonces, en el procedimiento que inicia a partir del artículo dieciséis de la ley de extradición internacional, se sugiere una serie de pasos y una serie de requisitos. Nuevamente, hay tratado, principio de especialidad, vemos los requisitos del tratado, al no haber tratado, tendremos que cumplir con todas y una de las consecuencias y requisitos legales de la ley de extradición. Ejemplo, en los Estados Unidos nos pide una extradición. Bueno, tenemos un tratado. ¿Cuáles son los requisitos sustantivos y documentales y de pruebas? Están previstos en el tres y en el diez del tratado de extradición con los Estados Unidos. Pero Ghana, Ghana nos pide una extradición y no tenemos tratado de extradición con Ghana o no tenemos tratado de extradición con el Camerún. Y entonces, para que prospere una solicitud de extradición de esos estados soberanos, tendrían que, ante la ausencia del tratado, respetar y complementarlos a el contenido de la ley de extradición internacional, atendiendo al artículo dos y el artículo diez del de la ley. ¿Por qué es esto importante? Porque al final del día vamos a saber si nuestro sistema extradicional en extradición pasivo va a ser de sistema continental o de sistema anglosajón. Es decir, México nos, perdón, Estados Unidos nos pide la extradición de un prófugo de su justicia. Ya sabemos que México y Estados Unidos tienen un tratado. Segundo, también tenemos que afirmar que México sostiene este relaciones tradicional a través de de un sistema anglosajón, es decir, se requiere prueba. Estados Unidos, a través de la vía diplomática, tiene que enviar, tiene que enviar prueba que haya sido obtenida por sus unidades de investigación, que haya sido sometida al gran jurado, que ese gran jurado la haya escuchado, que ese gran jurado la haya presentado ante a haya sido suficiente para sugerir la existencia de un indicio razonado y una causa probable y se haya librado una orden de aprehensión por una corte de magistrados. Así pues, así pues, la extradición que México recibe de los Estados Unidos tendrá que ser necesariamente a comprueba. Entonces, tenemos una nota diplomática de la embajada americana en los el residente o escrita en Ciudad de México con una serie de hechos. Hechos que tienen que ser encuadrables. Aquí ya hablamos de de criterios de jurisdiccionales mexicanos encuadrables en términos de criterio veinte catorce ochocientos de la primera sala, este criterio de esta jurisprudencia que ya se hizo famosa a través de la contradicción, de una contradicción de tesis, la ochenta y siete diagonal dos mil dieciséis. ¿Por qué es útil esta contradicción de tesis ochenta y siete dos mil dieciséis? Porque al final del día esta jurisprudencia lo que nos dice es, a ver, en etapa inicial no hay tipicidad, hay encuadre. Y como consecuencia de ese encuadre, entonces el estándar aprobatorio en materia de extradición, según el sistema anglosajón, será necesariamente la existencia de una reglas mínimas del tres dieciséis fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué tiene que probar? ¿Qué tiene que probar el gobierno estadounidense en esa nota diplomática y esa petición formal de extradición? Que si el, que el hecho por el cual está pidiendo la extradición de su prófugo sería encuadrable en México. Y entonces, aquí viene el debate, en, en sala oralidad, la doble incriminación se vuelve un debate útil, rico, una herramienta de defensa para el reclamado. ¿Por qué? Porque con conocimiento directo de los hechos narrados en la nota diplomática, con conocimiento directo de las pruebas que envió el gobierno extranjero, se puede hacer debate en relación a que esa conducta en México no sería típica. Imaginemos que, eh, al, que el gobierno estadounidense está queriendo, está queriendo, eh, presentar una petición de extradición por un prófugo y que ellos se lo están catalogando como lavado de dinero, como lavado de dinero. Sin embargo, de los hechos, de los hechos que se mantienen en la nota y de las pruebas, no se cumplen los requisitos, los requisitos básicos del contenido del encuadre. Entonces, ahí ya encontramos una herramienta útil para poder hacer defensa en la sala oralidad, porque al momento de las excepciones, evidentemente, en términos del 25.1 de la ley de extradición, la excepción de que la extradición no ha sido cursada conforme al tratado, se va a poder establecer, su señoría, el, el gobierno estadounidense, falló, falló en el contenido, falló en su estándar aprobatorio, porque el tratado exige cierto nivel de pruebas que encuadren a la luz de lo que dije en el registro digital veinte catorce ochocientos de la primera sala. ¿Por qué? Porque se exige en esta normalidad eh jurisprudencial que los hechos que sean eh de encuadre en etapa inicial tres dieciséis, facción tercera del código nacional, si bien no es un ejercicio de tipicidad, si a través del método que que escoja el juez pueda justificarse la posibilidad de que hay un evento con apariencia de delito y la probabilidad de que una persona participó en él. Encuadre, encuadre, que se vuelve, encuadre, y doble incriminación que se vuelven en una excepción válida, una excepción oponible. Dice la ley de extradición que eh después de vencido el plazo de la detención provisional, normalmente sesenta días, existe una primera audiencia, veinticuatro de la ley de extradición, una primera audiencia donde se da a conocer la petición formal, y en ese momento la defensa pide una segunda audiencia para oponer excepciones. Y entonces se oponen excepciones, veinticinco, veinticinco. Entonces, si tenemos un cliente que está siendo pedido por extradición, y la Fiscalía General de la República está buscando su encuadre, es decir, le ha dicho al juez de distrito, a través de oralidad en la sala, le ha dicho su señoría, en ejercicio del de la doble incriminación, a esta Fiscalía General le parece, o estima, que se da en cuadre en el cuatrocientos bis por esta razón. Y ahí da un momento para la defensa, para poder oponer esta excepción. Veinticinco uno. Su señoría, contrario a lo que dice la Fiscalía, su error, su su narrativa es errónea, se aparta del ejercicio de los hechos, y se aparta del ejercicio de las pruebas. ¿Por qué? Porque no se acredita el indicio fundado, porque no se acredita la certeza de la procedencia, porque el verbo rector que se viene manejando en el contenido de la nota diplomática no se encuentra ni siquiera indiciariamente. Y entonces, su señoría, si usted estuviera en presencia de una audiencia inicial, esto no sería materia de encuadre, y no sería materia de vinculación al proceso. Y si no rebasa el cerracero, es evidente que tampoco puede rebasar el estándar probatorio para la extradición. En cuanto al principio de doble incriminación, en Wright versus Henkel, los Estados Unidos, en sus cortes, y principio también que adoptó Canadá y Reino Unido, establecieron que había una posible doble interpretación de la doble incriminación. Ya dijimos, la doble incriminación es la obligación procesal de acreditar que los hechos son típicos o de encuadre, tanto en el estado requerido como en el estado requeriente. Bien, pero ¿qué es lo que piensa el operador jurisdiccional? ¿Qué piensa el juez de control al momento de dictar su opinión jurídica? ¿Qué tendría que pensar el magistrado, el magistrado en en los Estados Unidos? ¿Qué tendría que pensar el juez central de instrucción en España, en Madrid? ¿Cuáles son los las dos formas de interpretar la doble incriminación? Decía en esta sentencia que era una extradición de lo de Reino Unido hacia los Estados Unidos. A ver, hay un primer elemento que es la interpretación concreta. La doble incriminación como interpretación inconcreto, dice, dice la, la, el precedente. Y en esta interpretación inconcreto sostiene el criterio jurisdiccional. La doble incriminación tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse cargo de identificar los elementos rectores de los tipos penales que envió el gobierno requerente con el gobierno requerido. Y si los elementos son idénticos, hay doble incriminación. Aquí estamos en la presencia del principio del nomen juris, nomen juris que está erradicado de la, del sistema penal mexicano, del sistema extradicional, en materia, en materia de, de extradición, la primera sala de la corte se apartó de este, de este criterio en concreto para interpretar la doble incriminación. Es decir, aunque los tipos se llamen exactamente igual o haya una mínima variación, pero los elementos de cuadres sean similares o muy parecidos, no será suficiente para doble incriminación. La nomen juris es un ejercicio que se aparta en la gran mayoría de los sistemas democráticos de derecho. ¿Por qué? Porque la doble incriminación no implica el análisis de dos tipos penales, lo que implica es el encuadre de los hechos. Por el contrario, la segunda interpretación de la doble incriminación en abstracto, le llaman en, para poder identificarla o diferenciarla de la interpretación previa de concreto, en abstracto es precisamente lo que hemos entendido, lo que hemos entendido como la doble, la doble incriminación a partir del análisis de los hechos. ¿Dónde están los hechos? Dijimos, en la nota diplomática, la que recibe México en una extradición pasiva, como la que envía México en una extradición activa. ¿Dónde existe doble incriminación? En los hechos y en las pruebas, en el estándar propagatorio. Dijimos, en nuestro sistema, en la extradición pasiva, en México, tres dieciséis, fracción tercera, el indicio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el indicio razonado de que un evento con apariencia de delito existe, y dos, de que una persona participé, participó a nivel de probabilidad. Ese indicio, ese es el estándar en el sistema de la extradición pasiva. El estándar en el sistema de la extradición activa, necesariamente va de la mano con los principios recogidos en las normas extranjeras. Explicamos el contenido de la probabilidad en la ley de extradición pasiva española y la causa probable en los Estados Unidos de América, según las los sistemas que manejemos de extradición, tanto continental como sistema anglosajón. Entonces, México, México reconoce, reconoce precisamente el sistema de interpretación de la doble incriminación por el sistema abstracto, es decir, el análisis de los hechos, y esto lo 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 insertó en el registro ciento setenta, ciento sesenta, ciento setenta, ciento sesenta, es una tesis aislada del pleno, donde precisamente al interpretar el artículo uno y dos y el tres del tratado de extradición con los Estados Unidos de América, gran parte de nuestros criterios jurisprudenciales están relacionados con el con la relación tradicional con los Estados Unidos de América, señala bajo la voz tratado de extradición en los Estados Unidos de mexicanos y los Estados Unidos de América, para conceder la entrega del reclamado, no es necesario que el delito tenga la misma denominación en las leyes penales internas. Leyes penales internas que en cuanto a México, la doble incriminación tiene que ser por mandato del artículo dos y tres de la ley de extradición, leyes federales, es decir, no puede encontrarse, tiene que más bien, tiene que encontrarse la doble incriminación en el código penal federal o en una ley de naturaleza federal. México reconoce entonces el principio o la interpretación de la doble incriminación a partir del contenido abstracto, se aparta por razón jurisprudencial del concreto que se se dedica única y exclusivamente a revisar el contenido de el nombre del nombre en jurista. Así pues entonces en cuanto a la doble incriminación y a los y a las dos formas extradicionales que México tramita al día de hoy activo y pasivo juegan en su papel conceptos muy importantes, dijimos al principio de de esta de esta plática, lo que en la extradición pasiva entendemos como el encuadre, necesariamente que los hechos puedan sin 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 establecer un ejercicio de tipicidad, si ejercer a través de una metodología de sana de sano raciocinio, un indicio de evento y probabilidad. El estándar probatorio dijimos el trescientos dieciséis en extradición pasiva, es decir, México va a conceder la extradición de una persona siempre y cuando los hechos que nos narran del estado extranjero a través de esa nota diplomática sean encuadrables a nivel de etapa inicial, como si dicen algunos autores y eso me agrada mucho, inclusive hay un tratado de Estados Unidos Canadá que dice que que simplifica el razonamiento, dice la doble incriminación es tan sencillo como hacer que los hechos que vienen del extranjero sean sean típicos, que sean sancionables en territorio local. Y así pues ese principio se suma a el de doble incriminación se suma al del mínimo punitivo, mínimo punitivo donde donde los tratados internacionales suscrito por México justifican, justifican que no va a poder proceder la extradición de una persona si no existe una mínima, una mínima sanciones o expectativa de sanción, como mínimo un año, dicen los, la mayoría de los tratados que México ha suscrito, erradicando la posibilidad de delitos culposos en los tratados, erradicando otras circunstancias para que pueda generar doble incriminación, doble incriminación que también hace juego no sólo con el mínimo punitivo, sino con otros principios como el de especialidad. El principio de especialidad, Gerardo, y con esto voy concluyendo, es aquel que arropa a la persona extraditada. Una persona extraditada no puede ser sujeta a proceso por diversos procesos o por diversos hechos por los cuales no fue extraditado. El primer principio o el principio especialidad lo que hace es proteger como un capelo temporal, porque también existe un procedimiento para levantar, levantar esa especialidad, es impedir que una persona que ha sido extraditada por delincuencia organizada pueda ser sujeta a proceso en iniciar por fraude, por ejemplo, o por lavado de dinero en específico. No, si se fue, si la extradición fue considerada por un evento, ese evento tiene que ser trazable en la audiencia inicial y es reclamable a través de dos vías, a través de en la mesa de litigación, imaginemos que uno de nuestros clientes se presenta extraditado y en la audiencia inicial lo quieren imputar por hechos que no fueron materia de extradición, evidentemente habrá una violación al principio especialidad, pero a lo que voy, a lo que quiero narrar es la importancia de la doble incriminación, porque también tiene un juego importante en la especialidad. A ver, el hecho de que existe el principio especialidad no implica o no significa que una persona no pueda ser extraditada y procesada por otros hechos, siempre y cuando el Estado que extraditó permita a través de un procedimiento administrativo, es decir, permita, autorice, y dentro de esa autorización, los tratados internacionales han sostenido que esa autorización para levantar la protección del principio de especialidad tenga que ser con los mismos requisitos del procedimiento de extradición y volvemos a caer en la doble incriminación. ¿Qué significa? Que una persona que está sujeta a un procedimiento penal ordinario en México que se encuentra vinculada a proceso por dos o tres procesos, causas, tres, dos o tres imputaciones, podría tener una una oleada de procesos subsecuentes siempre y cuando el gobierno que lo extraditó autorizara levantar la especialidad siempre y cuando hubiese doble incriminación, doble incriminación, porque entonces no es simplemente el hecho de que te autoricen procesar, sino que te autoricen procesar bajo los mismos principios extradicionales y en este caso es la la doble incriminación. ¿Cómo? Evidentemente el gobierno mexicano va a pedir, ya recibió extraditado a una persona, va a pedirle al gobierno extranjero que le autorice procesarlo por otros hechos, por otros delitos y va a tener que someterse al escrutinio de esta doble incriminación, es decir, va a tener que acreditar junto con prueba, sistema anglosajón, sin prueba, sin prueba, sistema continental, va a tener que acreditar el contenido de esta doble incriminación. Así pues, la doble incriminación como principio básico, tanto en extradición activa como en extradición pasiva, se convierte en una, en una, no solamente diría yo, en un derecho humano, trazable en la mesa de litigación, sino una primaria obligación de los estados requerentes para cubrir esta, este requisito procesal de estándar internacional. No se puede extraditar por extraditar, no se puede requerir hechos que posiblemente puedan ser de encuadre en territorio mexicano, pero que no surtan los mínimos elementos de la doble incriminación en el extranjero. En el caso particular, y con esto termino, en el caso particular del encuadre del, del 400 bis, evidentemente si tenemos en mente estos, estos elementos, estas premisas, se vuelve mucho más sencillo entender en una extradición pasiva, si a tu cliente lo quieren extradiciar buscando doble incriminación en, en, con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Se cumple el verbo, se cumple el acto, en algunos casos, por ejemplo, en los cuales no hay extradición, hubo querella, hubo requisito de procedibilidad, no está prescrito, recordemos que una excepción adicional prevista en los tratados es también la prescripción. Pero en el punto de, en punto específico de extradiciones pasivas, el reto está entonces en el análisis trazable entre los hechos, las pruebas y el tipo. Es la teoría del caso, la teoría del caso que se desarrolla en la mesa de litigación para poder justificar, para poder justificar que los hechos enviados por el estado extranjero no, no son encuadrables en esta conducta. Es decir, que cuando te, cuando el litigante en materia de extradición se sienta para hacer alegato respecto de una excepción, tiene que estar pensando como si estuviera en audiencia inicial, en continuación de la misma, en réplica a la escucha de la imputación. Su señoría, su señoría, estos hechos, si se hubieran cometido en México, no podrían ser encuadrables por estas razones. A, B, C, D, del paquete probatorio que mandó el gobierno extranjero, no se extraen estos indicios y por tal razón no se cumple con la, el principio de doble incriminación. Principio que siempre contratado, sin tratado, sistema continental o sistema angusajón, siempre va a ir de la mano acompañando a la persona reclamada. Al final, Gerardo, tú me preocupaba, tú me preguntabas que, que, que consecuencias puede tener el hecho de que supriman elementos del 400 bis a través de un, de una compromiso internacional. Bueno, evidentemente, en materia de extradición y principalmente en doble incriminación, esas, esos elementos no van a ser en materia de encuadre. Es decir, no va a poder solicitar el ejercicio de la extradición de un estado extranjero a través del encuadre de estos elementos que han sido expulsados del, de la tipificación o de la hipótesis del 400 bis. Así pues, así pues, el contexto, el contexto de, del encuadre, de la trazabilidad implica a la norma, a la norma en el momento espacial de validez. Y alguien podría decirle, bueno, pero a lo mejor me están pidiendo una orden de, una, una solicitud de extradición antigua, una orden vieja, donde todavía ese elemento pudiera ser entendible, evidentemente, pues ahí ya haríamos, caeríamos en el campo de la retroactividad y de los ejercicios pro persona en mesa de litigación mexicana. Y en mesa, en, en el extranjero, en extradición, desde luego en extradiciones activas, pues tendríamos que controlarla en sede constitucional estableciendo o solicitando el amparo para que esa forma de conducción se cancelara por estar sustentada en elementos que han sido, eh, su, eh, eliminados del 400 bis como consecuencia de este compromiso internacional. Quiero agradecerles muchísimo su tiempo, casi una hora, platicando de este tema, me someto a su escrutinio, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Rodolfo, muchísimas gracias. Creo que quedó clarísima mi pregunta con la exposición. Yo concibo a este principio como una expresión de soberanía por parte de los estados y, y al mismo tiempo, como una garantía del derecho fundamental a la seguridad jurídica. La corte ha dicho que el principio de seguridad jurídica es saber a qué atenerse y, por lo tanto, incluso en, en materia de extradición, a la luz del principio de doble incriminación, considero que es una garantía de este principio de, de seguridad jurídica. Yo considero que, que la eliminación de estas finalidades específicas, sí, sí puede tener una repercusión, sobre todo en extradiciones pasivas, perdón, en extradiciones activas, si en el estado requerido se sigue exigiendo esa finalidad específica. El artículo 6 de la convención de Palermo establece los lineamientos para que los estados tipifiquen el blanqueo de capitales y entre estos lineamientos se incluye a la finalidad específica, a este propósito de ocultar. Y, por lo tanto, considero que si otros estados siguen cumpliendo con los lineamientos de la convención, pudiera darse el caso en que alguna conducta encuadrable en el 400 bis a partir de que se suprimió la finalidad específica, ya no encuadre en la descripción del estado requerido y, por lo tanto, se niegue la extradición a la luz del principio de doble incriminación. Son de las cosas que no piensan nuestros legisladores al momento de dar cumplimiento a las recomendaciones sin analizar el ordenamiento jurídico en su integridad. Te quiero dar las gracias, estimado Rodolfo, fue una plática muy clara, tienes una facilidad de palabra y quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento por tu libro. Créeme, y te lo digo con toda sinceridad, es de los libros más técnicos que he leído. Tienes muy buena redacción y tienes la habilidad para explicar en términos simples cuestiones sumamente técnicas y por eso quiero hacerte un reconocimiento en este espacio. Antes de los aplausos, le quiero ceder el uso de la palabra a mi muy querido Pepe Nazar, que quiero, creo que tiene algunos comentarios. Gracias, gracias, Gerardo. Rodolfo, ¿qué te digo? Ya sabes que soy tu fan, amigo. A la hora de escucharte en esta plática, me surgió una duda de nuestras viejas pláticas anteriores. Bien citaba, Gerardo, el tema de Palermo. La Comisión de Palermo deja a los países firmantes, a criterio de los países firmantes, el hecho de considerar si el delito previo, primario o origen del delito de operaciones será punible o no. En este ejemplo, y para ser concreto, Suiza considera que el autor del delito primario lleva en sí mismo el castigo por la conducta cometida y ve este tipo de conductas como delitos contra la administración de justicia. Si tuvieras que enfrentar una extradición entre México y Suiza, donde se trata de extraditar al autor del delito original y ahora imputado como autor del delito abogado dinero, ¿lo encuadrarías como una doble incriminación o como una atipicidad o falta de encuadre? ¿Cuál sería tu aproximación? Muchas gracias y el que sabe, sabe, te lo he dicho hace ya de 15 años para acá. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Sabes que el que te admira soy yo y profundamente. A ver, tal vez no sea muy agradable lo que voy a contestar en cuanto a Palermo. Cuando tuve la oportunidad de escudriñar la convención y irme al ejercicio, inclusive a la convención en particular en materia de extradición, me pareció y creo, y así lo sostengo, que es una convención marco, no es una convención obligatoria para los estados. Tan tan no lo es que me estás dando el ejemplo claro, claro, donde la la Confederación Helvética no se hace cargo de, diría yo, actualizar su hipótesis. Entonces, cuando cuando leo, por ejemplo, algunas extradiciones activas del gobierno mexicano que hacen valer la convención de Palermo, me parece que no es más que el ejercicio de de hacer valer la reciprocidad o los o o o esta este ejercicio de compromisos internacionales. Pero en particular, a ver, si nos apartamos del nomen juris, es decir, si no nos casamos con la idea de que pueda en la Confederación Helvética llamarse contra la administración de justicia, fraude, cualquier otro tipo penal suizo. México tendría que pedir la extradición por operaciones con recursos de procedencia ilícita en términos del mínimo punitivo, es decir, este es el tipo penal, este es el ejercicio y estos son los hechos, y estos son los hechos, y esta es la punibilidad. México ya tiene tratado de extradición con Suiza, antes no lo tenía, ahora ya lo tiene. En esa lógica, yo creo que la narrativa de los hechos serían plenamente encuadrables, plenamente encuadrables, en doble incriminación, con cualquier otro tipo penal, en particular con este que me sugieres de delito contra la administración de justicia. Por una razón, si partimos de la base de que es la soberanía helvética la que va a establecer si los hechos propuestos son típicos en su país, no importa si se llaman operaciones, si hay una conducta predicada, si no lo hay, sino simplemente lo que va a importar es que de los hechos que se desprenden de la nota diplomática que haya presentado el gobierno mexicano en su bajada en Berna, puedan, puedan ser típicos a la luz de esa, de esa codificación suiza. No me preocuparía tanto por, por encuadrar el, el, el delito de operaciones tan en particular. Me preocuparía única y exclusivamente porque los hechos fueran típicos. Tú y yo conocemos asuntos de los años noventas, donde la ley de instituciones de crédito, y con esto doy una, una, un ejemplo, establecía delitos especializados. La ley de instituciones con el motivo de estos, esta, quebrantos bancarios y todo. Y cuando esos delitos llegaban a sistema anglosajón o a sistema continental, en derecho de origen latino, de derecho anglosajón, no entendían esa naturaleza del delito previsto en la ley de instituciones de crédito. Les era mucho más fácil hacer el encuadre a partir de un delito de administración fraudulenta, de fraude, de, de, inclusive de falsedad, porque realmente lo que tutela la, la doble incriminación es que no existe el mismo delito, sino que los hechos hubieran sido materia de tipicidad. Entonces, si los, yo me preocuparía como, como seguramente cualquiera que tenga un caso parecido, en que la narrativa de los hechos que, que se van a insertar en la nota diplomática, fueran congruentes, que fueran expresivos a la luz de la, de la audiencia privada. En muchas ocasiones, cuando el ministerio público va a audiencia privada a pedir la orden de aprehensión, si soy asesor jurídico, soy cuadriuvante, y su teoría del caso no la lleva clara, y le libran una orden de aprehensión, diríamos, con los, con los alfileres, lo único que va, lo que va a generar es que si ese, si esa, si esa persona, el investigado, el imputado, se encuentra fuera del territorio nacional, la doble incriminación, si aquí se encuentra con alfileres, no va a superar ese rasero de causa probable o de razonabilidad en el extranjero. Entonces, me parece que encuadra perfectamente en cualquier otro, en cualquier otro tipo, siempre y cuando los hechos sean, desde luego, desde luego, acreditados en, en el caso que me propones, en la confederación del B, el Bética, querido Pepe. Réplica, Pepe. Entonces, le cedemos de luz a la palabra a mi querido Tony. Y me di por contestado, gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodolfo, qué gusto saludarte. Como dice Pepe, el que sabe, sabe, ¿no? Gracias, te mando un abrazo, querido. Oye, este, pero una, una inquietud que me surge, eh, eh, estamos platicando de el tratado internacional de extradición entre México y Estados Unidos, y aparte la ley general de extradición internacional. La ley de extradición internacional, entiendo, si admite la, la extradición por delitos inclusive imprudenciales, pero el tratado internacional con Estados Unidos es categórico en, en señalar que tienen que ser delitos intencionales. Algo que a mí me llama la atención respecto a, a la brillante exposición que, que compartes con nosotros, es que en el tratado internacional México-Estados Unidos, se requiere que el, que el delito se encuentre previsto en leyes federales. Precisamente y a propósito de, del, del, del delito, eh, de lavado de dinero en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde, bueno, nosotros entendemos que las leyes federales, los, los delitos del orden federal, pues no solo son los previstos en las leyes federales, ¿Verdad? Eh, aquí es, es, es la primera, la, la primera inquietud. El tratado internacional requiere la previsión legal típica, específica del caso respecto a la narrativa fáctica que encuadre dentro de cualquiera, de cualquier hipótesis que haga federal el delito o solo que esté prevista de la doble incriminación en los, en, en el ordenamiento federal, llámese código penal federal, o ley federal, o ley especial. Esa es la primera inquietud. Sí, muchas gracias, querido Tony. A ver, efectivamente, el tratado de extracción con los Estados Unidos es uno que se caracteriza y se conoce como los tratados de lista. Cuando nosotros nos imponemos del tratado, vemos que el tratado tiene una, un anexo con un listado de hipótesis típicas. Esto tenía como propósito el facilitar, llamemos esta doble incriminación. Sin embargo, ese listado no terminó por sustituir a la doble incriminación. Por eso, es muy importante el contexto fáctico, el contexto fáctico de la extradición. Es decir, que los hechos insertos en la nota diplomática sean típicos o de encuadre en la legislación, ya fuera nacional, en extradición pasiva, o de de tipicidad o de causa probable en la extradición activa, la que México pide al extranjero. Así entonces, así entonces, pero hay una trampa, hay una trampa, porque el mismo tratado, el artículo dos y cuatro de extradición con los Estados Unidos, dice, con independencia de que del de los tipos penales que están en el en el listado de este tratado, procederá la extradición por cualquiera conducta intencional, y eso implica que ya el listado pasa a ser una historia vieja. Cualquier conducta que pueda ser de doble incriminación de encuadre, va a ser una conducta extraditable. Entonces, no es necesario, lo diría yo así, no es necesario, por ejemplo, por ejemplo, en el caso concreto de de extradiciones tramitadas por el gobierno federal a solicitud de gobiernos estatales, pues evidentemente son delitos no previstos en leyes federales, y sin embargo, proceden las extradiciones porque la carga, la carga de la doble incriminación es para el país requeriente. Por ejemplo, un homicidio en Nueva York. Un homicidio en Nueva York no es un, no es un delito federal, y sin embargo, se pide la extradición y el artículo dos y cuatro de la ley de extradición dice, tiene que estar previsto en leyes federales, código penal federal. Y entonces ahí sí encontramos en el caso concreto, pues un artículo específico del homicidio, pero eso implicaría, eso implicaría que esa doble incriminación necesariamente tendría que darse en esa, en esa, en esa tipificación federal. No podría, por ejemplo, en el caso absurdo, decir la Fiscalía General de la República, decir, a ver, quiero que se extradite a esta persona, a los Estados Unidos por el homicidio, porque se da la doble incriminación según el Código Penal de Chiapas, ¿no? O según el Código Penal de el Estado de México, sino tendría que justificarse en el, en la, en la legislación penal federal. Entonces, por eso, por eso es que efectivamente se dan, eh, la ley de extradición todavía permite un rasgo de delito culposo en la ley, pero en el tratado únicamente intencionales, dolosos. Sí, este, muchas gracias. Entonces, bueno, bueno, entenderíamos entonces que inclusive puede ser delitos del orden común, siempre y cuando estén previstas dentro, o sea, es que, por ejemplo, un homicidio, una violación, inclusive, precisamente mi, mi pregunta venía hacia, hacia este, hacia ese sentido. El blanqueo de dinero, el lavado de dinero en México, está previsto en el 400 bis, pero también está previsto en el Código Penal de la Ciudad de México. Y atendiendo al bien jurídico, pues no, no está muy claro. Por ejemplo, ahorita Pepe nos habla de la administración de justicia, que en muchas, en muchas partes del mundo se considera que es uno de los bienes jurídicos ante el cual atenta el blanqueo del dinero, ¿no? Claro. Pero, pero sí, la cuestión que me llamaba a mí la atención es, bueno, los delitos previstos en leyes federales es una sola de las hipótesis de la hora artículo cincuenta y uno de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para señalar que es un delito federal, pero ¿qué sucedería si si el delito estuviera previsto también en una legislación local y no se diera una hipótesis como la del servidor público que lo comete y etcétera federal? Si pudiera darse, pero ya tu respuesta, pues, lo que es clara, ¿no? Con esa trampita del dos y el cuatro, jalaría la extradición. Así es. Sí, cualquier conducta intencional podría, podría permitir, permitir esa, abre el abanico y y rompe con el listado. En muchas ocasiones las la defensa decía, es que este delito no está, ¿no? El listado es muy viejo, es del setenta y ocho. Entonces, delitos cibernéticos, este tipo de delitos actualizados, inclusive financieros que no estaban en el listado, pues la la defensa siempre decía, no, no se debe de estraditar porque no está en el listado, no está en el anexo. Sin embargo, pues, era evidente que era posible en términos de esta apertura de cualquier delito intencional, doloso. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Abrazo. Abrazo. Rodolfo, pues nuevamente muchas gracias por la exposición. Creo que es un tema que deja muchísimo que estudiar. Sobre todo, como ahorita lo estuvieron comentando, más allá de la ley de extradición internacional, México tiene celebrados diversos tratados en materia de extradición con muchos países y ahí, atendiendo el principio de especialidad, pues podrían, podrían haber reglas particulares que invitan a un estudio exhaustivo. Te quiero felicitar nuevamente por la exposición y les doy las gracias a todos los que nos acompañan, en especial a Carmen Guillén, que es la que nos apoya administrativamente en la barra, que sin su esfuerzo no serían posibles estas sesiones. Pues un aplauso, querido Rodolfo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ti, Carmen. Te mando un fuerte abrazo, Rodolfo, y esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes y que tengan excelente tarde. Un abrazo, Tony, Pepe, Paco, Ripel, Kelme, Carlos, Kelme, Arcadio. Un abrazo para todos. Gracias, Gerardo, igualmente a todos. Abrazo.